Ya estamos cansados compañeros, de puro palabra a palabra. Jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Por el precio del arroz que estamos todos los compañeros reunidos, porque nos están pagando la saca a 2, lo reciben a 2, a 2.40 el saco de arroz y nos están pagando a 26 dólares. Es decir, las 200 libras por 240. Exactamente, 240. Ahí va un castigo, y más encima el precio. Es más encima el precio, y detrás de eso vienen los que nos pesan en la báscula, todos nos dan machete a nosotros, los agricultores. El gobierno le gestó el precio del arroz a 35,50, y ve cómo nos están explotando ahorita a nosotros. ¿Qué hace que nos paguen ellos? Acá nos pagan a 26 dólares el saco, y la cogedora ya nos coge a 3 dólares. A 3 dólares y más el flete del carro que viene acá, ya nos viene a quedar como 20 dólares para el que produce el arroz. ¿Y cómo puede salir uno de una deuda que deba?